Hola gente, que no me pase todavía por aquí. Buenas tardes o días. Yo todavía no comí. Serán las dos y media, dos y media no, tres menos algo, tres, tranquilamente. Pues vengo con doña Tecla. Acabo de llegar a trabajar y doña Tecla está ahí. Ahora voy a enfocar. Mayi, ¿qué es lo que te pasa? ¿No quieres poner el chubasquero, Mayi? Mayi, mira a la gente, Mayi. Mira. ¿Qué fue el chubasquerín, cariño, eh? Ay, ella es un bebé, no quiere. La gente y eso, y tengo que bajar a la folguera. Pero con este frío, no sé si bajar a Mayi, porque no quiero poner el chubasquero. Y porque le andan mojándose. Yo no la veo yo. ¡Mayi! ¿Qué haces ahí, hija? La veo yo. No sé qué. Ella juega, está comiendo y todo. No creo que la voy a coger, pero la veo. Y me meto mucho en ella. Mira, mira. Ay, Dios mío. Es que la quiero, la amo y la adoro. Os la voy a enseñar. Qué tranquilidad. Y ahora... Ay, Dios. A ver, doña Tecla, ¿qué es lo que te pasa? A ella no le gusta el agua, no le gusta mojarse, porque ahora tiene que llegar a casa y tiene que se case, hija. ¿Qué te pasa, cariño mío? Mi chulina. Ay, Dios mío. Mira, gente. Cómo no la voy a querer a mi chulina. Mayi. Mayi, mira para la mamá. Mira. Cariño mío. Ay, madre mía de mi corazón. Ay, gente. La quiero. Bueno, gente. Ya llegué a casa. Nada, que me voy a poner ahora mismo a recoger lo que me falta, que es el salón. Ni comí ni nada otra vez. Porque tengo que bajar a la folguera. Y voy a bajar con doña Tecla, pero no la voy a bajar. Porque ¿a dónde tengo que ir? Ahora mismo, como está el tiempo, me voy a querer poner el chubasquero. Y mojándose, no quiero que vaya. Y ahora lo digo. Entonces, no, iré lo que tengo que hacer y tengo que ir a comprar. Y luego ya vengo y la saco. Así que voy a acabar de recoger un poco el salón. La verdad que hoy ganes ya no tengo. Porque estoy machaca. Pero machaca, gente, machaca. Tengo que colocar un poco esto. Y no sé si voy a comer o tomar un café porque... Tengo que animar este cuerpo, gente. Así que ahora... Voy a recoger lo que es el salón. Y nos vemos, gente. Venga. Esperarme. Ay, un momento, gente. Si sois nuevos por aquí. Y os gusta lo que veis. Yo soy Pamela. Y mi canal es Pamela Maya. Suscríbete. Dale like. Comenta. Comparte. Y la campanita, gente. Ahora sí. Nos vemos ahora, gente. Gente, ay, no os conté. Probablemente no. Lo más fijo es que mañana ya empieza Ramadá. Y la gente que no me conoce, en mi casa somos musulmanes. Hacemos el Ramadá. Entonces, ya estamos preparándonos para empezar el mes de Ramadá. Así que, a todos los musulmanes que me seguís, pues, Ramadá Mubarak. Así que ahora voy a acabar de recoger, que tengo que bajar a la freguera. Así que, gente, nos vemos. Ya os lo dije. A todos los musulmanes, Ramadá Mubarak. Hay gente que me tengo que poner a hacerles cosas de casa. Fregad un poco, algún cacharrín que otro. Pero, ¿cómo nos voy a enfocar yo a esto, por favor? Pero no me digáis a mí que esto de aquí no es mi tesorín, ¿eh, Mayi? Ella está chulina y echadina, ¿eh? ¿Qué te pasa, cariñi mío, eh? Sí, hay gente. ¿Cómo no la voy a querer? La amo y la adoro, Mayi, ¿eh? La amo y la adoro. entonces estoy esperando no sé lo que me hay que dar porque no comí no sé si no me hay algo pero es un tiempo entonces ahora voy a hacer que tengo que agachar y son las 4 y ven a que dé la flor y esto es gente que esto es un poco amable y esto es un poco bueno nada gente me estoy preparando porque voy a bajar a la florera no voy a ir para la malla yo os lo dije o si os lo comenté antes o no pero malla del pie bien porque es muy despierta muchas veces a lo mejor repito las cosas 30.000 veces puede ser que lo haya dicho nada me estoy calzando y no nada estoy ay como estoy nada eso que me da pena que no puedo llevar la malla conmigo pero encima tengo que ir a comprar y me pone esa carina de estoy aquí me muero de amor como ya gente nada voy a ir a comprar a ver donde voy a ir a comprar gente porque como está la vida los precios y llegaré sacaré a doña tecla me tengo que pegar la duchina y preparar la comida para mañana por la mañana yo no sé a cuáles nos vamos a levantar este año la verdad que no pregunté ni miré bien temprano antes un cachín antes de que salga el sol voy a comprar ahora para cenar pescado y para comer por la mañana yo suelo a lo mejor tomar un café con un poco de pan con crema de cacahuete las casas horas y el primer día pues no el cuerpo no está acostumbrado ahí entonces te va a costar el trabajo meter algo pero bueno son los primeros días cuando te cuesta luego ya arranca y un día normal haces el cambio hay que saber hacer el cambio pero claro los primeros días o la primera semana te va a costar pero bueno y ahí llega y con ganas de recibir así que nada voy a ir a comprar lo que necesito que llegue yogures aceite huevos voy a comprar galletes por lo que pueda pasar pero se me no me acuerdo si comió por la mañana fuerte o como yo bueno voy a comprar un poco de lo que necesito y saco a mi Maggi que me da una pena no llevarla pero ya sé la cosa y y nada gente eso así que nada voy a ver si me he visto y voy a comprar venga nos vemos ahora gente mirad Maggi con esto ay que ay que me voy a caer ay gente y otoño dame una hostia ay que te cojo que te cojo que ha pasado patinada de Sanquiti venga preparado listo ya corre que te cojo corre ay mi niña ella solo le encanta una dos y tres ay bueno gente os voy a dejar aquí que voy a jugar un poco con Maya vale nos vemos gente que acabamos de llegar de la folguera y yo y traje la compra y mirad esta que está loca con la granizu Maggi granizu ahora os veo gente ahora os veo bueno gente ya vine de sacar a Maya visteis que bien lo pasó ella me encanta lo que llueve la nieve el granizu se vuelve loca por eso quiero que llueva que nieve mejor que nieve pero ya este ve más lo que no todavía bueno pues os voy a enseñar así rápido la compra hoy no voy a decir ni cuánto me valió cuánto me valió siempre no voy a poner ni lo que me costó aquí arriba porque es muy tarde ya gente entonces tengo que ducharme hacer la cena y ya sabéis mañana es mi primer día de ramadán y tengo que madrugar y mucho tengo que hacer y no sé lo que voy a hacer os voy a decir lo que gasté en total en cada sitio voy a mezclar seguramente lo que compré en el Mercadona que en el Lidl quiero dar un beso a Claudia otro a Isabel y otro a ti Estela y otro a mi bebé un beso para las cuatro que fue una tarde muy muy entrañable nos pasemos bien yo por lo menos venga pues ahora voy a seguir con lo que tengo que hablar que en el Lidl gasté gente no sé si enfocará a ver gente no veo nada creo que sí un poquitino 30,86 en el Mercadona aquí se ve 14,80 gente y en la pescadería 4,35 bueno voy a mezclar porque tengo que hacerlo rápido gente que tengo que hacer la cena esto ya empecé un paquete de chuches esto debe valer un euro esto sí lo sé un euro porque venía con tanta fame que lo único que me dio era por no, lo tengo que venir una otra vez pero no me da tiempo sí, eso vale un euro esto yo del Mercadona también traje salsa barbacoa del Mercadona ya sabéis que me gusta mucho echar en patatas carne, pescado aquí se vale para todo compremos también los famosos huevos 1,95 famosos huevos 1,95 madre mía me da hasta pánico en el tema ¿por qué tengo que comer huevos? estas patatas que me valen 1,10 agua sal esta noche seguramente que yo sí voy a dormir pero mi marido se va a dedicar hoy con mañana trabaja a ver la tele y comer a pipas picaterá picoteará y eso le gusta mucho y la salsa barbacoa me vale un euro me vale la salsa barbacoa ay gente como no lo voy a comprar esto es lo que necesito yo ahora para la amada que me da mucha energía crema de cacahuete esto es uno de mis favoritos lo sabéis ¿no? para por la mañana una tostada o un pinchín de mi crema de cacahuete me encanta es que una cosa que me encanta lo compré también ahí ah compré pasta de dientes nada trae jengibre aceite de árbol de té manzanilla y mierda fia mira y mierda tengo que traer una pasta de dientes radios esto también lo compré en el aquí en el mercado este me ha valido 60 céntimos son garbanzos y los compré para la jarrera que tengo que preparar prepararé hoy que va a son las nueve y media que voy a preparar si me tengo que duchar todavía y esto me costó un euro ahora que me acuerdo si me voy acordando os lo voy contando luego si no me acuerdo pues perdonad y cogí algo más en el Mercadona ah unas chuchis para mi Maggi unas chuchis para mi Maggi esto sí un euro también ya está y abrimos el paquete gente para que veáis y otra cosa que compré en el Mercadona gente mascarillas simples ay a mí me gustaría entujer las rosas porque las rosas me gustan para el uniforme pero como no hay pues azules tengo que ahorrar que subí unos precios bueno pues yo creo que ay no me he mentiroso todavía tengo más gente cilantro fresco también para la jarrera que voy a hacer cilantro esto lo tengo seco pero para esto lo uso fresquito que da un sabor riquísimo no huele contra ay no huele porque está fe a la besa que tenía yo estaba que estoy en el ojero si no y yo me metí no me está por el nariz anda que hierbabuena 1.15 no subió ya lleva así no sé cuánto tiempo hierbabuena que aquí 1.15 y vas a marruecos mejor en marruecos la nana está en 20 céntimos en el carnicero un mano ojo pero un pedo mano mejor que vale voy a poner un euro pero un pedo un mano ojo aquí en los carniceros que hay en marroquí son mami y 1.15 1.15 unos gramitos de nada 70 gramos para dos test a mi el que no se me da bien hacer se me da bien tomarlo pero hacedlo no pero ya os lo enseñaré como lo hago aprieto bueno pues ahora voy a pasar a la compra de Lidl ya os dije que en el Mercadona fueron 14,80 y ahora Lidl pues nada en el Lidl compré unos champiñones os digo yo que los champiñones estaban en oferta en oferta bueno en oferta en oferta no digo nada pero que eran baratos a lo mejor 99 centimos no podían costar ya los precios de Lidl no los tengo muy metidos en la cabeza ay perdonad gente que estoy yo de Lidl del Lidl no del Mercadona los fideos 85 centimos bueno voy a decir 90 más acaso no me pueden faltar tampoco para hacer sopas y la sopa normal sopa la jarera y todo eso eso no me puede faltar ahora ya sí ahora voy a Lidl bueno queso de vaca este queso de vaca lo corto sin trocinos tiqui 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 pongo una anchoa tacatá y de delicioso y ahora como tengo fam ya no quiero hablar del tema chocolate negro en 74% esto es básicamente para mi hijo esto sí quesitos quesitos 24 porciones puedes comerlo con un poco de pan haces una tortillina metes un quesito o como tú quieras para los batidos va para los batidos no para los batidos no ve todo esto pues no para los batidos no para los purés para los purés de verduburas ahora sí me acuerdo gente esto que antes son es pan de leche el pan de leche antes pues le costa que voy a decir por decir un euro o un euro y pico y ahora no no digo lo que cuesta porque no lo sé voy a mirar espera un momento ah pan de leche 1,69 y a lo mejor antes me valía un euro muy caro no era 1,10 es que chicos tienes más alienes que valiendo 29 centimos o de ceros y pico pero gente estamos locos o qué pero gente es que me da hasta vergüenza oye lo que hay estos palitos de mar delicias de mar 24 unidades esto me encanta mucho en mi casa esto como lo meten con un poco de un sampango para la ensalada para que te de la gana lo puedes acompañar a lo mejor con el pescador que voy a hacer y con el pescador porque tal vez cocería un huevo y ya está pero no lo voy a hacer porque está en día Nesquid Nesquid que no tenía que alivio lo voy a guardar en el almacén pasa una gente bueno por nada aceite de aceite filete de anchoa ya os lo digo este con el queso este con el queso riquísimo un filo de arroz largo porque el arroz a mi me gusta más el arroz que el redondo también me gusta el vaporizado porque no se pasa pero este me gusta porque queda más suelto que el redondo para mi manera de beber yo os recomiendo este para mi manera de beber y te vale vale 0,85 gente que yogures compré yo un paquetín de Strachela ya sabéis que estos yogures de cualquier marca que sea en mi casa no faltan es que da igual estos yogures en mi casa no faltan un paquete de pan bingo gente aquí me parece bueno voy a poner un euro diecinueve ahí os digo lo que quiero no gente que tengo que decir la verdad pero en un momento porque tengo que decir la verdad no voy a decir lo que yo quiero porque no hay que ser serio y pues por eso no quiero estar aquí un poquitín que se me va a hacer esto uno diecinueve más barato que que en el mercado en aquel mercado la uno veinticinco uno veinticinco y esto nos valía noventa centimos céntimos noventa y cinco centimos aquí como estuvo nada cogí un litrino más de leche porque todavía tengo hijos de mil que cinco entonces bueno voy a coger ya que estoy aquí la leche en mi casa no sobra pues me coge un litro voy a coger las cosas porque el carro aquí no me cabe porque tengo el zonito suministro y el carro son de esas tres ruedas tan anchas y no me cabe hoy cogí este suavizante porque no fui aquí donde yo vivo y ya estaba cerrado y a lo mejor mira hoy no voy a poner la lavadora pero era bueno trae nutribe suavizante ay si yo tengo algo igual no me hace gracia con micro cápsulas no huele mal pero como el samba que el que gasté gente te he dejado este voy a probar y os lo conto este no sé voy a guardar lo que pegué y el atún no sé cómo va a funcionar pero bueno por probar perdonad porque atún claro en aceite de girasol 1,70 me gustaba al natural pero no sé por qué cogí el girasol ya te como estos ya los escogíos zumo de manzana zumo de manzana sin burbuja ni nada porque no puede tomar el burbuja luego lo que hay detrás como los gases las acabo tomando yo pero ya cuando no tengo gas bueno gente y por último cogí lavavajillas es eficaz aroma frambuesa bueno pues tampoco huele mucho entonces antes no era que tenía mascarilla porque me puse agua y lo tengo que hacer no tiene un toque ahí bueno me tengo que que huele yo quiero que limpie y algo no importa y por último esto lo cogí en en el arco no en la quintana tres trochas para cenar pues nada gente ya visteis lo que gasté 30,86 en el líder 14,80 en mercadona y y 4,35 en el pescado que opináis que gasté mucho para todo lo que compré o que gasté poco lo dejo ahí entonces nada gente nos vemos mañana así que masalama hasta la próxima ¡Gracias!